Música Tras un amplio e intenso debate, la Sala acordó enviar a Comisión Mixta el proyecto que fortalece la institucionalidad del Servicio Nacional de Pesca, CERNA Pesca, ello luego que se rechazara un importante número de modificaciones efectuadas por el Senado al texto planteado por la Cámara de Diputados. Durante el segundo trámite, el Senado efectuó variados cambios de tipo formal, pero también de fondo, que fueron ratificados por la Sala en línea con lo propuesto por la Comisión de Pesca. Pero los parlamentarios también aceptaron la sugerencia de rechazar otros artículos que se consideraron muy rígidos o desproporcionados para los pescadores artesanales, en particular desde el ámbito de las sanciones que se aplican y que se relacionan con el concepto de origen ilegal de los recursos hidrobiológicos. El diputado Javier Hernández dijo compartir el punto y se mostró confiado en que en la Comisión Mixta se puedan introducir los perfeccionamientos necesarios. Está la discusión de ahí de poder generar una instancia que le permita no ser perseguido permanentemente. Si bien es cierto, es sano que toda la pesca ilegal se pueda controlar, hay gente que vive de la subsistencia de la pesca. Por lo tanto, ahí hay que tener mucho cuidado. Y por eso hemos recomendado, en alguna medida, enviar a una comisión mixta parte de este proyecto, lo cual yo creo que puede perfeccionarlo y así poder avanzar en el control de la pesca ilegal. El diputado Miguel Ángel Calisto también se manifestó a favor de regular de mejor forma el tema de las sanciones, aunque rescató la importancia de fortalecer el Cerna Pesca. No vamos a condenar a un pequeño pescador artesanal que se levanta muy temprano a pescar a las costas del país. Eso no es pesca ilegal. Esa es una actividad natural que realiza ese pescador artesanal desde siempre. Pero sí juzgar grandes embarcaciones que son más bien semi-industriales e industriales, que están pescando de manera ilegal en las costas de Chile, en todo Chile, principalmente en las costas de Aysén, que deben tener sanciones fuertes. Y por eso se están entregando hoy día en este proyecto mayores atribuciones y mayores elementos de fiscalización a Cerna Pesca para que pueda cumplir fielmente el trabajo por el cual está mandatado. Los representantes de la Cámara ante la Convención Mixta serán los diputados Francisco Undurraga, Gabriel Asensio, Bernardo Berger, Luis Rocaful y Jorge Brito.